El abogado defensor Eber Acevedo informó que recibió sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que se condena a 13 años a Amílcar Cruz de la isla de Ometepe, conocido como Celia Cruz. Sin embargo, este se encuentra en libertad. El día de hoy esta representación legal recibió sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso donde se condena a Amílcar Cerda Cruz, conocido popularmente como Celia Cruz, a la pena de 13 años. Con esto ya la sentencia para Celia queda firme y ya no hay recurso ulterior que hacer a nivel nacional. Que Amílcar Cerda Cruz, Celia Cruz, ya se encuentra libre desde hace algunos dos meses, ya en la isla de Ometepe en su casa, fue entregado por el sistema penitenciario a su familia donde le otorgaron la libertad y le dijeron que ellos quedaban libres sin tener que firmar nada. Acevedo afirma que en este caso Amílcar quedará en libertad. Y pues nosotros creemos que Celia Cruz va a seguir manteniendo su libertad. Celia Cruz nosotros llevamos su proceso desde la audiencia preliminar, siempre hemos mantenido su inocencia, pasamos por el juicio, pasamos por el tribunal de apelaciones y hasta hoy pues con una sentencia firme por la Corte Suprema de Justicia, ella va a quedar con esa condena, ya no existe otro recurso a nivel nacional y nosotros procederemos a tramitar la denuncia por detención ilegal y por violaciones al debido proceso en el caso de ella ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Amílcar Cruz fue puesto en libertad el pasado 25 de abril y fue acusado por obstrucción de funciones y secuestro extorsivo agravado. Noticias 12, Darlene Tellez.